Hoy en ImaginaFX, segundo capítulo del curso de Adobe Premiere. Hola, soy Sergio González y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de ImaginaFX en el que vamos a seguir con el curso de Adobe Premiere. Y bueno, pues vamos a empezar por importar los archivos que vamos a ver durante este capítulo. Y antes de importarlos sí que quería comentar una cosa que yo creo que es importante que la gente que empieza con Premiere lo sepa, que es que la edición en Premiere es una edición no destructiva. Ahora, esto significa que nosotros nunca vamos a afectar al material original. Simplemente pues todo lo que importemos y manipulemos aquí, pues si después lo exportamos, pues sí que vamos a ver esos cambios reflejados, pero en el material original, en el ordenador, nunca. Así que no vamos a estropear nada de lo que tengamos. Es importante saberlo. Y bueno, vamos a importar con doble clic en esta zona, como ya habíamos visto en el capítulo anterior. Vamos a importar, por ejemplo, tres fotos y dos vídeos. Uno de los vídeos es el vídeo promocional de GoPro, de la HD3. Otro es un vídeo grabado con una GoPro. Y luego son tres fotos a mayores. Y bueno, pues uno de los métodos de montaje más sencillos es arrastrar y soltar. Son coger cosas de la ventana de proyecto y soltarlas en la ventana del timeline. Entonces, pues nada, vamos a coger, por ejemplo, el vídeo promocional de GoPro, este, y lo soltamos aquí. Si os dais cuenta, pues nada, ya tenemos en el timeline este vídeo. Voy a quitarle el audio con este botón para que no se oiga, porque si no mi voz no se va a escuchar al mismo tiempo. Y lo voy a reproducir con la tecla de espacio. Ahí está, tenemos la tecla de espacio. Y vemos como el vídeo empieza a andar. Bueno, pues nada. Ya tenemos en el timeline todo el vídeo. Y podríamos poner, pues, más cosas detrás de él para hacer un montaje. Por ejemplo, esta foto. Esta foto la podemos poner detrás. Y ahí está. Tendríamos el vídeo y la foto después. Cuando acaba el vídeo, por aquí más o menos, le damos a la tecla espacio. Y ahí veis como sale la foto. ¿Qué es lo que está pasando con la foto? Que la foto no sale entera. Esto es porque la foto es mucho más grande que la resolución del vídeo. El vídeo está en una secuencia de 1080, 1920x1080, que lo podemos ver aquí, la secuencia. Botón derecho, propiedades. Y ahí tenemos propiedades de la secuencia 1920x1080. Entonces, al ser esta foto de mucha más resolución, no entra entera. Pero podemos hacerlo, podemos hacer que sí que entre entera, dándole al botón derecho. Y aquí, de todas estas opciones, que algunas las iremos viendo, pues seleccionamos concretamente esta que pone escalar para el tamaño del cuadro. Entonces, la foto se escala y nos lo rellena. ¿Por qué no se ha rellenado entero? Porque la foto no tiene el mismo aspecto que lo que es el vídeo. Es menos panorámica, es más cuadrada. Entonces, nos la ha rellenado por arriba y por abajo y por los lados faltan dos trocitos. Esto es normal. Ya os enseñaré varios métodos en los que podemos solucionar esto. Que sería o bien ampliando la foto y rellenaría por los lados, pero en este caso faltaría por arriba y por abajo. O estirando la foto, que quedaría deformada, pero rellenaríamos todo el cuadro. Esto lo vamos a ver más adelante, en otros capítulos. Y bueno, pues ya tenemos nuestro montaje en el que primero está el vídeo, luego está la foto. Y esto es un montaje ya, no tiene más. Es una edición en la que nosotros podemos ir poniendo más elementos detrás uno, detrás del otro. Y así hacer nuestro montaje. Muy sencillo. Y este método de arrastrar y soltar es el más básico de todos y el que si no quieres complicarte, pues puedes utilizar. Vamos a hacer zoom aquí para que se vea todo el timeline. Y bueno, pues ¿qué más podemos hacer? Podemos, esto que yo he hecho de pasar uno primero, otro después, podemos automatizarlo. Y es muy útil además. La forma de automatizarlo, pues una de ellas es seleccionar los archivos y arrastrarlos todos. Pero lo importante de seleccionar los archivos es el orden en el que los seleccionemos. Vamos a poner que nosotros sabemos que hemos salido a grabar o a hacer fotos o lo que sea. Y tenemos numerado el material como nos gustaría que apareciera en el timeline. O sea, vamos a poner que este fuera el vídeo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pues vamos a seleccionar primero este. Esto nos falta primero este, luego este otro, luego este otro, luego este otro. Estoy dejando la tecla control apretada para que se seleccionen los que nosotros queremos. Y luego este otro. Entonces, si yo los arrastro van a tener que aparecer en este orden. Pero para que se vea más claro voy a hacerlo en otro orden. Voy a elegir primero la última foto, luego por ejemplo el vídeo grabado con GoPro, luego las otras dos fotos y luego el vídeo promocional. Vamos a arrastrarlos todos para aquí. Y vamos a ver cómo nos ha respetado lo que yo le he pedido. Primero la foto que era la del final. Luego el vídeo grabado con GoPro que es este que vemos aquí. Luego las otras dos fotos, que era lo que le habíamos pedido. Y por último el vídeo promocional de GoPro. Esto, como si os dais cuenta, si nosotros tenemos numerado nuestro material en el orden en el que lo queremos poner en el montaje, es muy rápido. Y ya tendríamos nuestro montaje hecho con muy pocos clics. Simplemente seleccionar el orden que lo queremos, pasarlo al timeline y ya está. Es muy rápido, muy útil y bueno, yo creo que la gente que no se quiera complicar mucho con las ediciones lo tiene ya muy fácil para poder hacerlo. ¿Qué más? Pues podemos automatizarlo de otra forma más. Esta automatización nos va a dar incluso alguna opción extra que estaría bien. Y bueno, pues vamos a hacer otra selección en otro orden distinto. No lo sé. Primero el vídeo promocional, luego las tres fotos y luego el otro vídeo. Y aquí abajo, en la ventana de proyecto, tenemos esta opción que se llama automatizar a secuencia. Si tocamos esa opción, se nos abre este cuadro de diálogo en el que nos aparece una serie de opciones que os voy a comentar las más importantes. Esta es en la que nos dice en qué orden quiere que nos aparezca en el timeline, lo que es la automatización. Le decimos que en el orden de selección. Luego, si los queremos de forma secuencial, o sea, uno detrás del otro, o los queremos por marcadores, que después os diré cómo se hace por marcadores. Luego, si queremos el método que queremos en el que los ponga, si queremos que sea insertándolos o sobreescribiendo. Si lo ponemos sobreescribiendo, pues nos sobreescribiría cosas que tengamos ya en el timeline. Y luego, aquí, en esta opción de aquí, lo que nos va a marcar es cuánto tiempo van a estar mezclados el final de un clip con el del otro. Y le va a poner una transición de uno a otro, que aquí nos dice que va a marcar la transición por defecto de audio y de vídeo, y bueno, podemos decirle también que ignore el audio o ignore el vídeo, que solo ponga el audio o que solo ponga el vídeo, vamos, hablando claro. Esto de la transición, que ha sonado un poco raro, pues es que entre un vídeo y otro, o entre una foto y otra, nos va a aplicar una transición, por ejemplo, que se va desapareciendo uno y apareciendo el otro, que tengamos puesta por defecto. La que en Premiere viene puesta por defecto, es una que se llama Cross Dissolve, que es que simplemente eso, va desapareciendo uno y apareciendo el otro. Y aquí lo que nos dice es cuántos fotogramas queremos que dure esa transición. Por defecto va a durar 25, que en un timeline de 25 fotogramas por segundo, pues sería un segundo. Voy a darle. Como no tenía el cursor del timeline al principio, nos lo ha puesto más adelante. Voy a anular esto con Control Z, a deshacerlo. Voy a venirme al principio, voy a volverle a dar a automatizar. Se han quedado las cosas como las tenía antes y ahí está. El orden no sé si os acordáis, pero habíamos puesto primero el vídeo de promocional, luego las tres fotos y luego el vídeo grabado con GoPro. Voy a hacer zoom aquí para que veáis lo que ha hecho entre uno y otro. Voy a venirme al final de este, voy a darle a espacio y ahí está. Como podéis ver, va desapareciendo uno y apareciendo la otra, desapareciendo uno y apareciendo la otra. Y esto lo hace con todos los clips que vaya poniendo. Esto, la verdad es que a la hora de automatizar, como veis, es muy rápido, porque no solo hemos pasado las cosas al timeline, sino que nos ha puesto una pequeña transición entre uno y otro y queda un poco mezclado de forma más vistosa, por decirlo así. Habrá quien no le guste y lo prefiere hacer de la otra forma. Pero bueno, esta es la automatización. Después, después de esto, pues vamos a quitar todo lo que tenemos en el timeline y vamos a ver otra forma de hacer montajes. Esta sería la más sencilla que os he dicho. Y bueno, como veis, si no vais a quitarle nada de material a lo que tenéis grabado, pues es súper rápida. Luego solo tendríamos que exportarlo y ya está. Y bueno, pues vamos a ver otra cosa. Vamos a coger el vídeo promocional de GoPro, este. Vamos a dar doble clic en él. Y así nos va a pasar a esta ventana, que es la ventana de previsualización, que es una de las ventanas más importantes en Premiere. Y bueno, pues vamos a aprender a marcar nuestro material y después de marcarlo, poder pasarlo al timeline de varias formas. Vamos a enseñar primero, pues estos botones de aquí, que son los importantes, para qué sirven. Esto nos sirve para poner marcadores a nuestro material. No sé si os acordáis, ahora que le dimos a automatizar, nos salía uno de los métodos del orden de las pistas, era con marcadores y lo otro era secuencial. Bueno, pues los marcadores los podemos poner tanto en el timeline como aquí. En lo que os decía antes de cómo se, perdón, se pondrían con la tecla M. Y en lo que os decía antes de que a la hora de la automatización la haga por marcadores, sería decirle, por ejemplo, aquí tocó la tecla M y ahí salió un marcador, ¿lo visteis? Bueno, pues después aquí tocó la tecla M, sale otro marcador, aquí tocó la tecla M, otro marcador. Bueno, pues con estos marcadores lo que yo le estaría diciendo a Premiere a la hora de la automatización es dónde quiero que me ponga cada clip. Esto, bueno, es fácil de entender, pero bueno, está bien que lo sepáis. Vamos a quitarlos todos y me voy a venir aquí, que es donde estábamos explicando, después de este inciso de lo de los marcadores. Bueno, pues aquí también podemos poner marcadores que os voy a explicar para qué serían útiles en esta ventana. En esta ventana vamos a poner que tengamos un vídeo muy largo, que sea, no lo sé, de una hora de grabación. Entonces nosotros queremos tener localizados ciertos puntos del vídeo donde queremos coger material y el resto lo vamos a descartar. Entonces, pues vamos a poner que nos ponemos a visualizarlo entero y nos tragamos la hora de material. Le damos aquí a Play y cada vez que llegamos a un sitio que nos interesa, hacemos clic aquí o le tocamos la tecla M, que es lo mismo. Bueno, pues ya se van a ir creando una serie de marcadores durante el timeline en todos los sitios que son interesantes y luego a la hora de ir a coger esos trozos sabemos dónde están y no tenemos que volver a tragarnos el vídeo entero. Entonces, pues bueno, como veis es bastante útil a la hora de que no conozcamos el material o que no nos acordemos bien de lo que había en él e ir marcándolo para después editarlo. Después, cuando nosotros ya queremos coger algo, aquí escucharéis el audio cada vez que me desplazo porque no lo puedo anular como aquí. Pero bueno, en cualquier caso, pues intentaré no hablar al mismo tiempo que desplazo y así no hay líos. Bueno, vamos a poner que queremos marcar nuestro material, no marcarlo, sino seleccionar lo que nos interesa de él para pasarlo al timeline y empezar a hacer el montaje. Bueno, pues vamos a coger una escena cualquiera de este vídeo. Esta, por ejemplo, es interesante, la de la chica. Y para ir de forma, para ir de una forma en la que seamos muy precisos, lo haremos con las teclas de las flechas del cursor. Al darle a la derecha vamos hacia adelante, al darle a la izquierda vamos hacia atrás y podemos ir fotograma a fotograma hasta que llegamos al punto que nos interesa realmente. Vamos a poner que este es el primer punto que nos interesa. Bueno, pues lo que hacemos es decirle que esto es el punto de entrada, o sea, el punto de comienzo. Bueno, pues esta tecla, que es la siguiente que nos quedaba por explicar, cuyo atajo de teclado es la I, esta tecla nos sirve para marcar el punto de entrada. Premier, aquí ya nos ha visto que este trozo del principio no lo queremos y que queremos que empiece aquí lo que es la selección. Bueno, luego, él, si no le decimos nada, coge hasta el final. Pero si nosotros vamos para adelante. Hasta aquí justo, que es donde acaba la zona que nos gusta, pues le decimos punto de salida o la tecla O, o tocar aquí o la tecla O. Y ahora ya tenemos seleccionado esos dos puntos que nos interesaban. ¿Y cómo lo pasamos al timeline? Pues nada, agarramos aquí y pasamos para abajo. Ya está, ya tenemos nuestro trocito de vídeo puesto en el timeline. Le damos a barra espaciadora y vemos efectivamente que tenemos ahí nuestro trocito de vídeo que habíamos seleccionado de aquí. Y ahora, por ejemplo, vamos a buscar otro que sea de submarinismo, de estos. Este, por ejemplo. Este trozo es de submarinismo. Aquí empieza. Bueno, vamos a marcarlo. Como veis, ya nos marca hasta el final, pero no queremos todo eso. Bueno, ya hemos visto dónde acaba el trozo de submarinismo. Marcamos la tecla de salida y lo cogemos para ahí. Hacemos un poquito de zoom aquí. Y si ahora reproducimos con la tecla espaciadora, vamos a ver que tenemos ese trozo de submarinismo. Luego este otro. Y así, pues vamos haciendo todo nuestro montaje. No se oye audio aquí porque lo he desactivado, para que no sea esto tampoco mucha locura. Porque si no se va a empezar a oír todo el rato mi voz y la música al mismo tiempo. Y bueno, pues va a ser un lío. Entonces, bueno, ya así vamos viendo cómo podemos hacer el montaje. Poner un clic primero, otro después, que nos guste. Un trocito de aquí, otro trocito de allá. Luego podemos poner en esta ventana otro vídeo, el que queramos, dándole doble clic sobre él. Coger de ese otro vídeo, lo que queramos. Poner una foto, lo que sea. Y así vamos haciendo nuestro montaje. Es una forma, pues, bastante sencilla también de hacer montajes. Y vamos a ver estos otros botones, para qué son. Que es cuando hemos marcado un punto de entrada y un punto de salida. Con este botón de aquí y con este otro, vamos a poder ir a ese punto de entrada con este y al punto de salida con este otro. Luego, este botón de aquí sirve para ir un fotograma atrás o un fotograma adelante con este otro. Y este es el Play normal, para reproducir en tiempo real. Si vemos que nos va despacio, porque nuestro ordenador no da para más, aquí podemos cambiar la calidad. Te estaría entera, un medio, un cuarto y así. Para que se reproduzca de forma lo más fluida posible. ¿Y qué más? Estos dos botones los vamos a explicar ahora con otros métodos que tenemos de insertar material en el timeline. Como habéis visto, uno de ellos es arrastrar. Y bueno, si por ejemplo nosotros quisiéramos únicamente arrastrar el vídeo, pero no el audio, pues lo arrastraríamos desde aquí. Cogeríamos esto y haríamos así. Y así solo arrastra el vídeo. ¿Qué queremos solo el audio? Pues lo mismo. Nos venimos aquí. Arrastrando este simbolito y ya está. Nos arrastra solo el audio. Esto también está bien tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Podemos borrar los puntos de entrada y de salida. Si no nos interesa que estén ahí. Los botones de borrarlos no están aquí, pero si tocamos en el más, este es para borrar el punto de entrada y este el punto de salida. Sus accesos directos, sus comandos rápidos serían control, mayúsculas, la tecla I y luego control mayúsculas y la tecla O. Y borraríamos los dos puntos, el de entrada y el de salida, con la I en la entrada, con la O el de salida. Es igual que lo que os decía, porque por ejemplo para ponerlos sería I y O. Y para quitarlos, control mayúsculas y control mayúsculas y control mayúsculas O. ¿Qué más? Cuando nosotros hacemos, marcamos un vídeo con punto de entrada y de salida, vamos a poner que marcamos. Primero, antes de marcarlo, vamos a venir a la lista. Tenemos seleccionado este vídeo, que es el de GoPro. Y vamos a ver la duración. La duración del vídeo es 5 minutos, 7 segundos y 13 fotogramas. El punto de entrada está en el punto 0, el punto de salida en el punto 5 minutos, 7 segundos, 12 fotogramas. Bueno, pues si le hacemos una marca, por ejemplo, punto de entrada, punto de salida, vamos a ver que todo cambia aquí. Si queremos hacer una edición de una forma muy precisa, en la que necesitemos un tiempo concreto para cada cosa, pues ya vemos que aquí nos está diciendo que el punto de entrada está en el minuto 2 minutos, 12 segundos, 5 fotogramas. Y el punto de salida en el punto de salida en el 2 minutos, 26 segundos, 16 fotogramas. Y que dura concretamente ahora, la nueva duración es de 14 segundos y 12 fotogramas. Así podemos ir de forma muy precisa, si es que lo necesitásemos, para encajar algo en el timeline. Y bueno, pues esta es la forma en la que podéis ver muchas de las funcionalidades de marcar los puntos de entrada y de salida. ¿Qué más? Pues podemos ahora ver estos dos botones, que son muy importantes, que son las funciones de insertar y sobreescribir. Son con la coma y el punto, sus accesos directos. Vamos a quitar lo que tenemos en el timeline y vamos a ver cómo funciona esto. A la hora de tener algo seleccionado aquí, con punto de entrada y salida, como es el caso, tenemos este trocito de aquí seleccionado. Tenemos dos maneras con estos botones de ponerlos en el timeline. Uno es insertar. Si le tocamos, nos pone el trozo que tenemos seleccionado en el timeline. Si tocamos otra vez, nos vuelve a poner otro trozo donde acabó ese. Vamos a hacer un zoom. Ahí está. Y tenemos dos veces el mismo trozo puesto en el timeline. Porque le hemos dado a insertar. ¿Qué pasa? Que nos lo va a insertar en el sitio donde nosotros le pongamos el cursor. Vamos a poner que yo pongo el cursor al principio del timeline. Y vamos a elegir otro trozo para que se vea la diferencia. Vamos a elegir este trozo y este otro. Y vamos a darle a insertar. Ahora tenemos este vídeo y los otros dos se han desplazado porque con la función de insertar lo que hace es empujar lo que tenga a la derecha. Entonces, pues nada, movemos el cursor, le doy a insertar. Y desde donde yo le dije hacia adelante lo empuja. Lo que quedaba detrás lo conserva. Ha hecho un corte en él. Nos ha empezado donde yo le dije que insertara. Y lo otro lo ha puesto detrás. Y lo que estaba más atrás todavía lo ha empujado para que no queden espacios. No sé si se ha entendido bien lo que ha pasado, pero bueno, es simplemente eso. Que el material se pone donde nosotros le decimos y lo que tiene a la derecha lo empuja. ¿Qué más? Luego está el botón sobre escribir. El botón sobre escribir es... Es, digamos, un botón totalmente distinto porque este lo que hace es que lo que tenga por el medio de material se lo carga. O sea, si vamos a poner que lo que nosotros insertamos dura hasta aquí, bueno, pues todo esto que hay en esta zona lo borraría y pondría lo que nosotros le hemos metido. Y solo quedaría esto, pero no empuja el material hacia la derecha. Simplemente se carga lo que queda por el medio. Vamos a hacer una selección un poquito más grande hasta ahí. Y vamos a ponerla desde el principio. Entonces lo que va a hacer es coger gran parte de este trozo que ya tenemos. Se lo va a eliminar porque lo va a sobre escribir. Y no va a empujar el material hacia la derecha, con lo que la duración de nuestro timeline no va a variar como antes. Así que voy a darle a sobre escribir y ahí está. Todo este trozo que es el que tenemos seleccionado lo ha sobre escrito. Vamos a coger un trozo más grande para que se vea mejor. Vamos a seleccionar un trozo así. Vamos a ir al principio y le vamos a decir sobre escribir. Ahí está. Se ha cargado todo esto y ha dejado el trozo que sobra después del tiempo que dura esto. Así que, bueno, yo creo que se entiende bastante fácil. Una sobre escribe y la otra empuja el material. Esto es muy útil a la hora de ir rápido porque, bueno, podemos ir haciendo selecciones. Le damos simplemente a insertar o sobre escribir según nos interese. Y así vamos a ir teniendo nuestros trocitos bien colocados, sin espacios. Y bueno, pues en el orden que a nosotros nos parezca bien. ¿Qué es lo que pasa? O sea que con esto de insertar y sobre escribir también influye la pista que tenemos marcada. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un trocito seleccionado, ese trocito. Y nosotros tenemos marcada la pista 2, pero no la pista 1. Lo que va a hacer, ahora lo veréis, insertar, es ponernos un trozo en negro con lo mismo que tendría que llevar el mismo tiempo que tendría que durar lo que insertemos. Hasta que no coincidan la V con la pista, la V de vídeo con la pista, no nos va a insertar nada. Vamos ahora a insertar. Lógicamente nos lo va a hacer en la pista 2 en vez de en la 1. Vamos a insertar. Ahí está. Y nos ha insertado en la pista 2 el trozo que tenemos seleccionado. Y ha empujado el resto hacia la derecha porque le dimos a insertar. Ahora le vamos a dar a sobre escribir. Ha sobre escrito, pero por la parte de arriba. No nos ha borrado este trozo porque realmente estábamos en otra pista. Y bueno, pues esto es básicamente si queremos dejar un trozo en blanco de una medida concreta, lo que dura alguno de nuestros clips, pues hacemos que no coincidan. Y así nos deja el trozo en blanco. Y si queremos que sí que lo haga, pues nada, marcamos la pista y la V en la misma pista. Vamos a dar Control-Z para anular estos movimientos. Y bueno, ya hemos visto lo de marcar las pistas. Y para desplazarse en el timeline, de la misma forma que lo hacíamos en la ventana de previo, en la ventana de previsualización, podemos ir con las teclas de cursores. Esto va fotograma a fotograma, de la misma forma. Y si queremos ir más rápido porque nos parece que va despacio y lo que queremos hacer es todo con el teclado, dejamos apretada la tecla mayúsculas y así va mucho más rápido. Podemos avanzar o retroceder para ver nuestro material más rápido. Y qué más, algún truquillo más que se nos quede porque ya llevamos 27 minutos y bueno, creo que es un vídeo suficientemente largo. Yo creo que hemos visto puntos importantes sobre la edición en este tutorial. Y lo único ya para terminar, bueno, aparte de que esto se debería escuchar la música, como os decía, si pulsara aquí ya sale el altavoz y ya se oiría la música. Y una cosa que os puede surgir en vuestras primeras ediciones y que no sepáis cómo se hace, es el desvincular la pista de audio a la de vídeo. Ahora están vinculadas y si yo borrara un trozo de la de vídeo, se borraría también de la de audio. Pero puede que nos interese borrar solo la de audio o solo la de vídeo. Esto se podría hacer desvinculándolas. Le damos al botón derecho y aquí tenemos un botón para desvincularlas. Ahora ya son independientes. Si yo cojo la de audio y le doy a suprimir, solo borra el audio y no el vídeo. Sin embargo, si no las hubiéramos desvinculado, estas dos, si yo borrara la de audio, ahí ya están vinculadas otra vez. Si yo borrara la de audio, lo intentara, se borrarían las dos, la de audio y la de vídeo. Y bueno, pues en el siguiente capítulo vamos a ver cómo eliminar las cosas de una forma mucho mejor, que no dándole solo a suprimir y vamos a ver alguna cosilla más. Así que yo creo que por este capítulo ya sería suficiente. Y hemos visto cómo hacer ya nuestros primeros montajes, tanto arrastrando como seleccionando los trozos que nos gustan y luego insertándolos, sobreescribiendo o simplemente arrastrándolos al timeline una vez hecha la selección. También os he dicho cómo marcar, cómo marcar el material para cuando un vídeo largo queremos tener, pues localizadas ciertas cosas. Y bueno, pues eso es todo por este capítulo. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal de YouTube si os gustan mis vídeos. También podéis visitar mi blog para ver información un poquito más detallada. Y bueno, si queréis hacerme cualquier tipo de consulta, pues ya sabéis que tenéis las redes sociales, que podéis acceder a ellas desde el canal de YouTube a la derecha, tanto a Facebook, Twitter o Google+. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo y un saludo a todos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!